Venga, empezamos a escribir. Atentos a las R's. El robot corre por la acera. ¿Alguien me puede decir qué cree que es un robot? Es una máquina con inteligencia artificial. ¿Y qué crees que es la inteligencia artificial? Es una inteligencia que hemos creado nosotros. Vamos a dibujar cómo creemos que son. Podemos dibujar. Desde que de niña veía series como Los Supersónicos, Mazinger Z o La Guerra de las Galaxias, se me grabó la imagen de los robots como simpáticos humanoides que ayudaban a las personas. Sería estupendo tener un robot que hiciera todas las tareas de casa, como los supersónicos, o que nos ayudara a escapar de los malos, como R2D2 o C3PO. Un día una amiga me contó que se había comprado un robot. ¿En serio? Aluciné. ¿Qué hace? ¿Habla? ¿Hace lo que le pides? Me enseñó cómo era. Tremenda desilusión. ¡Qué feo! Para nada la idea que yo tenía de robot. Eso sí, quitaban trabajo. Señor, ¿existen los robots de verdad? Sí que existen los robots. Aunque no se parecen ni a los de las películas, ni a los de juguetes que tenemos en casa. Son máquinas que se programan y sirven para fabricar cosas, se usan en el ejército. También hay robots que se usan en casa y te facilitan la vida para pisar, para limpiar. El otro día incluso vi un robot con forma de perro que se utilizaba en una cafetería para evitar el contacto entre las personas y así parar la propagación del COVID. Se me ocurrió pensar que si a mí de niña me gustaban tanto los robots, a los niños de hoy le podría pasar igual. Así que les pregunté... ¿Os gustaría saber cómo se hacen los robots y para qué sirven? Sí, quiero saberlo porque yo tengo un robot en mi casa y no sé qué hacer. Entonces quiero saber cómo se usa. Me hice maestra para ayudar a los niños a crecer en sentimientos y en conocimientos, prepararlos para la vida. Y me pregunto... ¿Estoy preparando a estos niños y niñas realmente para la vida que le va a tocar a vivir como adultos? No, la verdad es que no. Porque yo tampoco estoy preparada para los cambios que se están sucediendo cada vez más deprisa. En nuestro colegio fomentamos todo lo que podemos, la ciencia y la tecnología, a pesar de la precariedad de los medios con los que contamos. También hemos participado y ganado en concursos como Visibilizalas, donde se da a conocer mujeres STEM, es decir, mujeres importantes en el campo de la ciencia, de las matemáticas, de la ingeniería o de la tecnología. Todo ello con un objetivo, conocer esta realidad y formar parte de ella. Pero necesitamos más medios y más formación para que nuestro trabajo sea más eficaz. Por esto sería una gran oportunidad poder participar en el TESH para seguir preparándonos para el hoy y para el mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.